siendo su molécula constituyente no final, de modo que hay moléculas equivalentes, cristales equivalentes y estructuras equivalentes por moléculas no equivalentes. Esto se ve también muy bien cuando en el laboratorio vosotros sintetizáis moléculas equivalentes. Siempre aparecen los dos enantiómeros y siempre aparecen los dos enantiómeros en la cifra de allá arriba. Aparecen los dos enantiómeros en proporción similar, 50-50, o bien cristales de cristales y aparecen los dos enantiómeros, 50-50 aproximadamente. También de la cifra de eso, con 12 cristales de hueso, aparece 50-50, pero esos no los he venido. ¿De cuántos? 50.000 cristales de hueso. Y así no ha llegado la conclusión de que van a pasar de mano izquierda a su, de mano derecha, con la lógica fluctuación estadística. Esto es así porque realmente es como hacer una moneda al aire, al final si ha hecho muchas veces se aproxima grandemente al 50%. ¿Por qué? Pues porque energéticamente no hay mucha diferencia, no hay ninguna diferencia de una molécula de una mano a una molécula de la otra mano. Incluso cuando el Stanley Miller haciendo su famoso experimento prebiótico sintetizó aminoácidos, le aparecen aminoácidos siempre en mano derecha y mano izquierda. Es una regla universal, se llama cifra de la 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 cifra. Sin embargo, la vida rompe esta regla de mandánica. La vida y cualquier manifestación de la vida siempre otorrece una sola de las dos posibilidades. Por ejemplo, si tenéis plantas que trepan, esas plantas que trepan de una especie terminada, siempre lo hacen siguiendo una dirección siguiente. Nunca la contraria. Si tenéis, por ejemplo, una concha licuidad, esa especie siempre sigue en el mismo sentido. Le poseen igual a bacterias tricuidad, le poseen igual a los virus y la estrella, que ahora mismo le poseen igual a nuestros aminoácidos, que son mayoritariamente M. Hay algo más T, pero son estrategias de la evolución para defenderse de porácitas. Realmente la distribución de las proteínas está usada en los aminoácidos M. Y, por tanto, podemos decir que la vida rompe la simetría de la cifra y rompe las reglas termodinámicas de la cifra. Bien, pues establecemos, por tanto, que la obociraridad, y el término obociraridad se refiere a una sola opción, un solo elctómero, una sola cifra. Es una característica de la vida. Si buscamos cuidar un planeta, podemos gritar en la edad espacial, ¿hay alguien ahí? O también, en vez de eso, para no defender, por que no ser políticamente correcto, podemos decir, ¿hay algo masivo o motirar ahí? Porque si hay algo masivo o motirar en un planeta, seguro que esa vida es responsable, esa estructura de la cifra. De modo que nosotros somos motirariz, vosotros sois motirariz, los jóvenes más que las personas ya más mayores, que van perdiendo la motirariz, que van perdiendo la motirariz y van perdiendo la enfermedad en el final de la que empezamos a racionizar. Somos motirariz y hay teorías acerca de lo que viene de la motirariz, una de ellas en la posterna, me refiré a ella un poco más adelante. Yo no me lo creo mucho, porque el ser humano, que de vez que tiene un problema en la Tierra y no tiene solución, siempre me ha hecho lo mismo. Es mi relación. En término, ahora estoy respirando la divina prominencia y ahora veremos el cielo de un centro de la misma, la divina prominencia del final. Un ejemplo de que somos motirariz lo tenemos en la droga anidomía, que es una muy buena medicina para las mujeres embarazadas, quitan la náusea en las finales. Pero, cuando han hecho la droga anidomía, resulta que uno de ellos es muy bueno, te quitan la náusea, que debes precioso, que sabes que es rubito. Pero, si tomas la otra, pues el teneo sufre anomalías orgánicas y cada reacción que tiene brazos cortos, que es una corta debido a esta anomalía basada, basada como por lo que no es la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Y esta frase, que se puede poner también moderadamente, es muy breve, la diferencia entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, por acá. Necesitamos medicinas creadas. Necesitamos tener medicinas compatibles con la izquierda y la derecha. Hay duero heredas, muy restrictivas, que hacen que las formas célticas, cuando venden un producto, una medicina que es racéntica, quitan una o dos de los antiómeros y ven solamente de un antiómero que funciona biológicamente y quitan la posibilidad de que no funcione adecuadamente. Necesitamos medicinas compatibles con nuestra claridad. Voy a centrarles un concepto muy simple en el experimento que sabemos, no voy a hacer núcleo en la piel, pero es necesario para que comprendáis lo que es la continuación. Y es que la cristalización crea que es una de las herramientas principales que tiene la industria farmacéutica para separar a la molécula. Y para ver cómo funciona esto, pues diré que cuando un racemato, que es una mezcla de dos moléculas, cristaliza, remonta para cristalizar como un compuesto racénico en que la molécula de la función cristaliza un cristal y las dos moléculas están dentro de cada uno de esos procesos. Y además, se llama un compuesto racénico, es mayoría, más del 80%. Muy bien, es el racemato, se llama comprometerlo y entonces la dos moléculas muestra y esto, pero como se ve, un cristal y la otra está diferente a lo anterior. La diferencia entre los dos es evidente, pero es muy importante. Normalmente la industria geomotética lo que hace es generar una solución con ambas moléculas en estado supersaturado por esto. Y cuando está supersaturado y a una temperatura constante, siembra con la molécula con el estado que tenemos. Una primera solución y al sembrar la solución crecen tristadas de su siembra y se queda en solución la molécula que no tenemos. De esta forma, cosemos estas tristadas, cosemos, esto es lo que está en la Argentina, es el río Argentino, es lo que me dice, que cosemos estas tristadas. El caso es que podemos hacer tres extremas de esta molécula y encapsularla o hacer pastillas y tomar la molécula que es buena y dejar la que no es buena. Esto es el método más habitual, pero la segunda cosa es un método muy malo. Primero, porque podemos hacer 50% de la molécula. Y segundo, porque no es tan perfecto. Esto es la primera vez. Solo reconectamos el 50% y como estamos en la existencia de la actividad, siempre aparece también la utilización de las cosas que no tenemos. Entonces, ¿cuál es la resistencia? De que sí, podemos utilizar que nunca hay una mano, pero que no tenemos la otra. Y la necesidad no es de todo. No cumple de todo la normativa de como finalidad que existen las leyes. Es muy complicado esto. Bien, pues, he planteado dos problemas. Que converse. Por una parte, necesitamos de que sea compatible con la capitalidad. Y por otra parte, necesitamos una sopa prebiótica que también sea como final para regenerar la vida tal como lo conocemos. A mí me interesa mucho el problema de la origen de la nutricional. Es por eso que no me interesaba tanto. Pero en este momento llegó siempre también. Con el primer canal le invité a dar una charla en la facultad geológica. Lleó la charla. Le invité a comer conmigo. Conmigo. Y durante la comida, me sacó un peito de... ¿Dónde pude? No sé si lo conocéis de alguno de vosotros. Y ese peito me dijo que había una rotina de la simetría. Que él pensó hacer experimentos con muchos afectadores aquí. Y pensó ver si el ruido influía en el estés en el antiamérico. Él me contó cosas. Pero era muy bonito las cosas que me contó. Me quedó fascinado. Cuando se fue, pues esto se fue en un toque. Que tenía fuerte. Que lo estaba esperando afuera. Oye, ¿cómo me lo llevé? Sí, sí, sí. Tenía un caja para mí. El hombre te da una linda cara. Bien. Pues cuando se fue. Me quedó fascinado con lo que le había contado. Llegué a mi laboratorio. Que me dijiste que tenía yo un resto de clorotas ódicas. Yo tenía un resto de eso que le han levantado. Que me lo recuerdo. No tengo mucho más espacio. Voy a intentar trabajar en esto. Y me puse a trabajar justamente intentando imitar la rotina de la simetría. Pero hay un resto de clorotas ódicas. Lo que voy a hacerlo como podéis ver las moléculas con el esfuerzo. Como en el esfuerzo. No son tiradas las moléculas. Pero bueno, en el esfuerzo. Se ordena. 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 Y es de mano derecha. O de mano izquierda. Se ordena. De modo que yo tengo. Hay una solución. El proceso fábrica. Se ordena. Se ordena. Se ordena. Y como. Las manda. A la tecnología modernamente. Pues. Se ordena. 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 recorrerse a plantas y a círculos a las cerofones, pero a 500 personas, tienes un trabajo que necesito. Es muy sencillo, es un parte de la fotografía, y por tanto, hay muy derecho a trabajar con él. Esto fue, creo yo, el origen de mi tardo aquí en el test que vino aquí a enseñaros cómo distinguir una mano de otra, para que recuerde. Me invitó también un test, arriba de la intervención, es que tiene un test. Bien, me invitó a él y fue un premio. El test fue este, dando una muestra de cómo se podía hacer partido de esto. Todo lo que quiere, que hay recortar a las continuas de la simetría a nivel cuántico, a nivel atómico. Esta vez que me fui un plano de bien, miren, estos matemáticos, y ellos, pues matemáticos, van a conocer que había una retura de simetría en la suerte del cuántico. Pero claro, se quedaba en una parte de los matemáticos, pero, en cuanto a él, acá lo que quiero, con las matemáticas. Todavía vino una señora, una profesora, que era que el principio U, y experimentó el test tránsito, que era verdad, que estudiamos en el plano, donde había un método que había en el nuevo lectivo, que se hacía aportes y tendrábamos en las cuestiones en el T, que existió hacer lo que iba a tener en cuenta. Ah, bueno, entonces, ¿qué hicieron? Lo que podemos hacer. Estos dos hombres, que podían buscar en la intervención, un gran preciado a los dos. Y ella se lo hizo entretenida, donde estrella realmente la cinco para mí, la prueba fundamental, la función que es el principio de ser mental. Bien, bueno, yo no me pregunto nada a ellos, pero se quedaba ahí, porque hay un poco fántico, hay un poco fántico, es un mundo muy grande. No yo quisiera vivir ahí, la gato tan vivo, la gato tan muerto, es muy extraño eso. Pero, llegó, estaba perfecto. Y algo que se fue en el 27, municipó a las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas débiles, ¿no? Con lo cual, se podía esperar que lo que procedió a nivel de fuerza débil comerciera a nivel electromagnético. Es decir, que las moléculas en las fuerzas electromagnéticas podían sufrir también esta ruptura de la simetría. Y de hecho, se estableció, por tanto, que había otra diferencia entre moléculas de los financieros. El, el y el b. Muy bacán, yo he cerrado la razón, pero quería decir que no tienes esto. Esto me motivó a mí a intentar buscar esa diferencia en el que se está haciendo experimento. Voy a hacer un rato. Aquí tenéis una solución de colorato sódico. Ya he cristalizado, sabes que es cuál es el experimento, 50% de uno y de otro. ¿Qué pasaría en este sistema de equilibrio si no ha hecho un experimento? Vamos a decir, esta es una muestra racónica que está en equilibrio con la solución, pero cuidado, el equilibrio críntico significa semisión, crecimiento al mismo tiempo, pero al mismo grado. Es decir, que realmente el equilibrio no es estático, es dinámico, siempre. Pero, si teóricamente hay una diferencia entre la energía de los emocionantiómodos, tiene que haber una diferencia de solubilidad entre los emocionantiómodos, por eso, es la diferencia de energía en su recuperación. Con lo cual, si hay una interdiferencia, tuve una idea geológica. Y la idea que tuve es, ¿qué puede pasar en estos sistemas? Espero que sepa durante 20 años o más. Y veis, ¿por qué? que es el experimento de un geólogo. Pero a mí, el tiempo se mide en millones de años, 20 años es nada. Y aparte de ese geólogo, es un placer, el tiempo se puede entenderlo desde ahora. De manera, por el producto, esta es la gente que puede ser la geóloga, un químico, una persona, un documento que va a ser que no funciona en ella, porque la química tiene el dispositivo que se tiene a la semana, como mucho, como mucho. Bien, pues entonces, lo que hice fue crear un experimento en circunstancia para el sexto, ¿qué pasaría? que es el sistema que está funcionando en lo que entra, y será un sistema que es, últimamente, poner en una solución saturada que es para el respeto al 50% del 50% del 50% del, para decir el ahora y a su sistema, inicialmente. Y, lo escucho a situar lentamente con un pequeño magnoco en el de la columna, no, donde, se la lleva en bosca, ¿dónde la lleva en bosca a esto? ¿Qué es la columna? A una mosca de esta, de una mosca de esta. El caso es que yo podía comprobar qué pasaba, pero ahora, ya. No puedo comprobar eso, porque, no decía qué pasaba ahí, a varios días, pero a cabo de unos días, antes de ser algo, pensé que ya era mucho tiempo, y me dudaría, por qué pasa adentro. Me pregunté yo, y entonces, sé qué es lo que pasaba dentro de todos los días, y resulta que pasará nada. Todos los sistemas eran 50% L y 50% E. Pero, había un sistema, además, que fue real, este es histórico, el número 8, que de repente, me salió a que es como final. Todos los sistemas son de una sola mano. ¿Qué puede salir? Es otro momento no tiene todo más que, así que se quedó un paro. Es echado al principio, en 10 días, echado a todo. ¡Ah! Por lo cual, lo que se fue repetir el experimento, teniendo mucho cuidado en que hubiese 50-50 en cada uno de ellos, en que los restos fueran exactamente iguales, los todos exactamente iguales, todo exactamente igual, y repetir el experimento. Y, no estaré un tiempo, después de 10 días, podríamos ser que, ya se repasaron dentro de las personas, y exactamente, que no se repasó, esta vez, a 50-50, y luego, al número 8. ¡No! El número 8 podría ser acopilado, otra vez. Y esta vez, estaba seguro de que lo había sido hecho correctamente. Con lo cual, me planteé que quizás había artefacto. ¿Qué artefacto podía ser? El sistema número 8 estaba justamente al lado de la ventana, y por la ventana, por la noche, se veía la luna. Puede ser que la luz de la luna, que es luz polarizadora, puede ser circular y puede influir de alguna forma en el texto número 8. Con lo cual, preparé a trabajar la tienda de experimentos. Pero esta vez, cambié el sistema número 8, y la puse donde estaba el número 2 antes, y el número 2 lo puse desde el número 8, para quitar la única diferente que yo observaba. Y de nuevo, pretendía el experimento, y de nuevo, acabo de 10 días, intenté ver cómo evolucionaron los sistemas. Y ahora, los sistemas de nuevo que mantenían 50-50. Y ahora, ¿qué pensáis que pasó en el 2 y en el 8? Bueno, ya no pensáis porque había leído algunos de Pepe. Pues, de nuevo, el número 8. Ya, como finalidad. Estas duran meses, muchas meses. Porque hice 100 requerimientos y no logré saber qué reposición de los sistemas para ver los sistemas de nuevo. El caso de esto, revisando determinadamente todas y cada una de las partes de los sistemas, al final, encontré una ligera diferencia en el sistema número 8. Esa diferencia era que todas las sistemas tenían los sistemas de una barca de trancada de un sistema de un sistema de un sistema de un sistema y el sistema número 8 que el agitador era de otro barco y tenía un pequeño círculo en el centro. Eso hacía que, cuando estaba citándose, los sistemas pasaron por el resto del agitador porque quedaba una pequeña apertura debido al anillo y al pasar eran trituradas por el agitador y, por tanto, lo que había aquí era un marido funcionando y eso era la gran diferencia entre un sistema de archivos que eran trituradas. Entonces, pensé que había que explotar esa diferencia por haberse la hipótesis de que esa era la causa de la democracia que era verdad o no. Y lo que se fue poner las boletas que tenía yo todavía en casa, en mi época city, en la región me he quedado de porcentaje y entonces planteé una serie de experimentos que veis aquí. Si yo pongo el sistema con un agitador en riso sin nada más, lo que hay es que al final tengo 50-50 de la tos del angiómero. Pero si pongo un sistema con las bolas estas, que ahora es un polino de bolas que las conocéis, pues resulta que al cabo de un tiempo tengo una mano o tengo la contraria. Pero en ambos casos obtengo homofilabilidad. Es decir, se confirma que hay una completa de homofilabilidad o ingresos. Hay que tener los sistemas reales que yo estaba creando en aquel tiempo. Se confirma. Yo sabía que esta era interesante porque conocía toda la obra que me refugio, conocía el estado de la cuestión de esta problemática y se había que era algo nuevo y que era algo realmente fascinante. Que era muy interesante. Y por tanto me vine arriba y empezar con el artículo y mandarlo a los de hecho al cero a vernos a ver el contrar en el asistente. Bueno, pues todo que yo conocía también me ha dicho que había un consenso general en todas las revistas, al menos fueron 8 o 9. La consenso general era el oficio de violeta. La consenso general era que no. que no. Y todos los referis, bueno, los referis son los mismos, que el experimento está mal, no controla la termofinámica. Hay algo, atención, un referido alemánico, hay algo que se dio en el experimento. Porque en Alemania un dicho es cuando algo es raro que no se reflejara que es una furbiota que es un resano. ¿Por qué? Ah, no lo he declarado en Google pero lo tomará. Entonces tengo un repetidor basado en nuevo. Pero si no hay nivel de esto, pues siempre hay que publicar al experto de este el que no es de su edito. Y yo lo que hice fue antecanta reducción. Ah, por cierto, el artista Oro como cuando llegan te repito por si no lo ha dado pues el que no pasa. Tengo por donde lo había por si después la se llevaron y acondecuaron hasta el turno de la Entonces, podríamos pensar en el contacto con el contacto de la revista. Así que no tiene ningún problema, no lo haces en él. ¿Qué tal? Es el siguiente ejemplo de todo aquí, acá. Acá no lo tenemos muy suave en el sitio de violeta. ¿O qué no? Esto no es derecho, coche. Porque un bráser y tú creas en el perverso necesitas un trabajo que es interesante. Porque todas estas, todas estas, por ejemplo. Y por la manera que no se va a caer. Es para copiar. Y, finalmente. finalmente, finalmente, en el sector. Luego, hace un poco, hace un año o dos, tenía una carla que vi en la de Nueva York. Estaba allí cuando pude, lo vi, entre el público lo saludé, y me contó algo. Y es que la revista Cifre de Nueva York lo que hizo fue mandarle un té para allá, no pasa lo que quisiera, es todo lo que quisiera, para que requiere ese experimento. Y entonces, cuando pude, le dijo ser reconocente exactamente. Es más, yo creo que la revista de Ecuador no es recibir una venta, sino que hay usuarios con eso. Y entonces, ahora realmente, hace una venta para aquí. Y esto me lo contó hace un año, año y medio, o dos en Nueva York. Bien, pues, así están las cosas, y así fue la historia. Ya sufrí mucho, en este intervalo. Hay gente que suena aquí, tiene colores parecidos a ese mismo. Sufrí mucho porque el editor, era como Dios, el editor no, 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 intervenía. O sea, lo que requieren los rásteres. Y los rásteres, eran, iban a partir. ¿Veis? Que no están tocados de esa época, que era la única forma de reflejar todo lo que sentía yo, quizás sólo poniendo este diapositivo. ¿Qué? No puedo leer en mi boca. No entiendo mi boca. Vale. ¿Qué? No sé cómo has tomado la idea? Sí. ¿Qué? No sé si no. Sí. ¿Qué? Sí. 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 Bueno, pues también tengo la intención, porque sé que hay gente de cuerpo distinto y no pueden entrar en algún detalle de cómo manejamos este asunto. Claro, si tengo cartones grandes, yo se meto a branding, así que se forman cristales más pequeñitas y entonces le damos todos que es la solubilidad de los grandes, de los pequeños, de los pequeños, de los grandes. Yo soy un opening, de los años en México. Con lo cual, al ser más pequeños se disuelve, al disolverse, pues al estar de molecular, las moléculas no son tiroles, con lo cual las moléculas que no son tiroles alimentan a los cristales independientemente de su tiroles. En este ciclo de disolución-crecimiento, disolución-crecimiento, se produce la disolución de un gran tiómero y el crecimiento de solamente cerámico. Esto, inicialmente, podrá ya me describore por qué lo que hacemos dos y por qué no está muy claro, ¿no? Lo que sé es que esto es una gran explicación que yo vi en mi parte. Por tanto, a partir de ahí me planteé que esto podía subir también las aminoácidas. Yo tengo aminoácidas en el B. Y resulta que, si estoy subiendo, porque estoy formando pequeñas quizaditas, cuando se disuelve el peso del estado molecular y cuando se hacen los grandes, ¡Atención! ¡Esta es diferente! Cuando se hacen los grandes, el L será el L y el D será el B. Pero bueno, pues será el L. Luego de eso es preparada. Pero existe algo que se llama recenitación. Y la recenitación, como veis aquí, implica que un aminoácido L pasa a D, D a L, que es un proceso constante. Es decir, pasa esto. Hay una interconvención contigua de L a D. Tú puedes acelerar esa recenitación. Pero ahora sí, ahora te ponemos la TSM-D intermitentemente para ir a un sistema cuaderno. Por lo cual, te voy a decir que puedes acelerar la TSM-D intermitente para la TSM-D, que es una interconvención. Por lo cual, el estudio de la TSM-D, que es un artesiónico para el TSM-D, la sustancia más interesante, como que dos en el año. Esta lo publicé en un artículo aquí en nuestro biólogo, un año o dos años después de su periodo de acá, en el cual, debo decir justamente lo que acabo de contar, que es posible también usar moléculas finales para obtener como tiranol. Y es como sea una frase que parece como contraproducente. O sea, pero básicamente la reorganización molecular en solución puede ser considerada la fuerza en pulsora que garantiza caer oxígeno, que es solo solo de una previa de neurofémini. Esto es algo algo de esto que va en contra de todo lo que se llevó en este momento. Que la reorganización fuera causa de la desorganización. Eso era nuevo. Bien, pues mis amigos holandeses hicieron el experimento. Lo hicimos todo, se fue a la Carmelio, el servicio público estable. Y ellos hicieron el experimento con una molécula viral. No recuerdo, era un aminoácido derivativo. Pero lo hicieron, lo publicaron en el grupo de la media acción que se puede hacer en la noche. Y yo también hice lo mismo, el mismo año, en la misma revista, pero con una semana de desgracia. Por tanto, se crédita para ello. Pero yo ya entero había establecido. Y yo lo hice con ácido aspartico. Tengo ácido aspartico en el de un sistema y convierto el sistema en ácido aspartico de la mano que yo tengo. Es decir, que hago lo que haya, pero hay un exigente. Y por tanto, el reconocimiento de un ser o un fósil de moléculas hidrológicas. Bien, sufro mucho con la revista, pero no la revista primero a alguna forma donde la razón. Y lo que ha habido desde hace momentito, dijo Matt Ray, ¿es que tiene nombre Matt Ray? No está aquí, ¿verdad? En un nuevo campeón, bueno, ya sé que hace periodo original que se hacía en el podcast y por acá. Bien, pues, te reconforta que en la guitarra que tuvo este, pero te diga ahora que, en fin, era bueno. Y, en seguida, vamos a venderse así, pero a la suya. Y, en seguida, tiene una paciente, que es una máquina, en que tú metes por un tubo un muestre resémita de menor, si no es lo que tú quieras, y por otro, un cero, el número que tú quieres hacer. Pero, aquí no está muy bien, muy bien. Y es una paciente. Y aquí tenemos un amigo mío, la empresa, el equipo de Cliff, la palabra de internet, ¿verdad? Aquí tenemos un amigo Windows Ray, que está en el tubo de postdoc en mi laboratorio durante un tiempo. Y, lo que hacen es, por ejemplo, que todo lo que está cambiando, por ejemplo, la industria tomateca, por ejemplo, el PAPIC, que se tendría mucho dinero, pues, ahora no podrá tocar antes, porque ahora lo que hacen es ponerle el sistema mío en medio, y, por eso, el sistema de dilancio, menos una forma mucho más fácil de tener. Ahora, por precio. También, en la tráfico, en la tráfico, en la tráfico de llama, pues, en lo mismo, son básicamente de cómo se está usando en la industria tomatecífica este sistema que fue ideado para que lo respondan a la tecnología. Bueno, pues, a lo que hablamos, ¿cuál es una explicación? Esto me puede ocurrir un poquito, pero es un poquito de debajo. Una explicación más en detalle de lo que va a ser. Aquí tenemos el sistema. Aquí tenemos el grinding. ¿Qué pasa? Por todo, pues, que los cristales M se van a M, el P se van a T, hay no que vivir en la recimitación, y, por tanto, la implicación no existe. ¿Por qué diablos una fase se disuelve? Bien, bien, necesito la pequeña, y luego se le inventan la grande. Pero, ¿por qué esta fase, por ejemplo, se disuelve y esta fase crece? Si son con la misma solubilidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo podemos explicar eso? Esto requiere algo más. No está explicado solamente por el uso de Hasbro Open. Resultamos algo más. Y ese algo más solamente puede venir basado en modernas teorías de crecimiento cristalino, como es el crecimiento NoClash. Esto no lo voy a contar. Lo conté en la solubilidad de este, ¿te acuerdas? Estamos llegando a las diapositivas, pues, están aquí, pero no quiero contar o no. Bien, el crecimiento no clásico es muy sencillo de entender. El crecimiento clásico, los cristales crecen átomo a átomo, molécula a molécula, se engorda, se ponen grandes, se ponen mayores, se van de casa, y luego el no clásico, sin embargo, crece a partir de plástico de cristalino. Esto se ve que está funcionando, sobre todo en biominerales, y en biomineralización es un metanismo muy usual. E incluso hay ensamblamiento de unos y otros de cristales que se juntan en formas de cristales mayores. Esto realmente parece nuevo, pero ya no se van, no se van a conocer, ya no se van a hacer. Y eso, lo que veis aquí, es posible que el fragmento pequeño se junten, y lo dice en el año 2007. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, que lo que nos pasa es que retomar lo del pasado. Y sin embargo, estas dos profesoras investigadoras vieron en microscopía de transmisión o de barrido, no sé qué será este nanómetro, de barrido, en el caso. Vieron que había cristales que se estaban uniendo unos a otros de una forma de ataque, o sea, que eran no solamente las líquenas mejor, que había. Y publicaron un trabajo muy bonito en el año 99. Sin embargo, no se hizo a 100 grados. Y hoy día se ve no que los cristales crecen, o bien átomo a átomo, o bien algómeros, o bien complejos, o bien nanopartículas, o bien nanocristales, que también se hacen muy compresos, que bien se lo sabido. Pero, esta compresión no va a dar lugar a explicar el fenómeno que contaba hasta ahora. Justamente, aquí tenemos de nuevo el sistema de RAIN. Aquí tenemos que, si, el sistema de crecimiento convencional es molécula a molécula, molécula a molécula, que vuelva a cristal, el sistema de no convencional a cristalización, los clusters, también los clusters pueden alimentar a cristales, ¡velozmente! O, menos de lozmente, dependiendo de qué, de la capacidad de absorber, absorber, de los cristales. Así hay menos cristales, que aquí, será más de loz, la absorción de cristales, en esta parte del sistema, que en esta otra. En segundo lugar, lo que hace el desplastro, es, la parte de la gente, lo que se absorbe constantemente, y menos clúster en la tierra, lo que se absorbe, más rápidamente. Eso hace, que la disinción sea más rápida, porque no es clúster, está ahí, pero aquí, y que la disinción sea más limpia, aquí. Eso hace, que hay unas partículas de, aquí, y aquí. Y eso hace también, por tanto, que el equilibrio que había, en la reformulación, se pierda, y entonces, ese equilibrio que hace, es este, hacia un lado, y la molécula se, a hacer, a L, intentando nivelar, el porcentaje de la manuela. Con lo cual, lo que hace eso, sencillamente, es, que, posamos un máximo, de una mano, a la otra, y se produce la emocionalidad. Esto lo cuento, de la gente experta, en una hora, y aquí lo puedo contar, en 45 segundos. Quiero decir que, hay detalles, cosas más complejas, y las cosas van a pasar mismo. Tenemos que, en general, de lo que pasa, y así. En caso de este, tenemos un sistema, esta idea, de la nutrición, que sirviendo, en lo clásico, es de mi amigo, Richard, Matt McRoy, y por tanto, en México, en la red, todo esta explicación, con la neta. Lo que aquí queda claro, es que, necesitamos, que las plásticas, se vayan, a su cristal, y solo su cristal, y no el otro. Es decir, que haya, reconocimiento, si ve, reconocimiento, y la que se no sabía, hasta ahora, hablaba de ello. ¿Cómo un cristal, puede acercarse a otro, y decirle, hola, tú era de los míos, no voy contigo, y yo me voy con el otro? Bueno, pues, termino diciendo, que entonces, para que entendáis, como el tema, lo que yo, inventé, de alguna forma, es que yo, como cristal, el equilibrio, de la forma, de una cosa, erogénica, y obtengo la mano, que quiero, a partir de ellas, mediante el método, que, amablemente, han puesto, la comunidad, 100% internacional, con la querida, y cuando yo muera, pues, te voy a dormir. ¿Qué era reconocimiento? ¿Preconecimiento que era? ¿Es posible que se le reconocen los cristales, entre ellas? Bueno, ¿hay las pruebas estadounidenses? Pues, sí, lo sé, y tengo el, placer, el honor, de haber sido, el primero, según el caso ruso, de la rusa, 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 esto es diferente, hemos sido nosotros, los que deberán demostrar, que hay reconocimiento, que hay entre los cristales, y, aquí, que hay entre los cristales, que hay entre los cristales, macroscópico, de 2, 3, 4 milímetros, que están en un medio, se reconocen entre ellos y se adocan entre ellos, formando entidades virales mayores. Pero lo que es bonito es que es reconocimiento viral. Incluso, o voy a poner un experimento precioso, en que no se arrojan que se adocan entre ellos, sino que esas disparan del milímetro, forman un cisco más grande que centímetro, formando la formulación adquirida de cisco grande, y te traigo por ejemplo. Bueno, esto ya sí que hay que crear una solución. ¿Sí? No, 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 no. ¿Sí que hay? No. ¡Ah, sí que hay que ver! ¡Sí! Bueno, ya hay que ver, muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, gracias. No hayas ganas. De hecho, yo creo que es la Deporía de Cabeza de adelante. Dú apelarías a una Actua de equidós diferente, a otra vez diferente. Y es que me recuerda a la película, la película de Adge. ¿Alguien de aquí se acuerda cuál es la química de la vida en la que sorg want de bien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros vamos a ver que es alguien. ¡Ay, Dios mío! Esto lo ha intergeneracionalmente muy difícil. Bien, pues alguien es un bicho malo que encontró un semestre que estaba vivo y que acababa echando la caña. Y era muy duro, porque su vida estaba basada en el silicio, y en el carbono. Claro, el silicio es mucho más duro que el carbono, con lo cual cuando combatía la chica esta, vamos a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Esa que dice este hombre. Esa es la que no lo siempre hacen, porque no lo harás. Mira, cuando se ha revivido esto que hay en este tipo de vida, lo digo no pasa. Mi restricción pasa nada. Los componentes, los elementos de la vida que forman la vida, las ocho o diez principales. Sí, prácticamente tengo 29,9% de la vida. Todos ellas son las diez, doce, elementos más abundantes en el cosmos. Son las más abundantes y son las que forman la vida. Es un hecho. ¿Por qué pensamos un poco? Y en segundo lugar, la visión moderna de la vida, lo que se da en materia del sistema, y de la complejidad. Debo decir que la vida es una propiedad emergente de la complejidad de la química compleja de carbono. La química más compleja que conocemos es la química de carbono. Blanco y en botella. Los elementos más abundantes de la vida, ¿cierto? En los ocho diez, primero abundante generación en el cosmos. Y la química más compleja también está ahí. Bueno, esperar que si la vida es una propiedad emergente del sistema complejo, lo más normal es que se forme todo el mundo. y por último, este teólogo, yo conozco muy bien cuál es la química de los silicatos, de los ídices. Son los silicatos, de el barzo, las olvestatas, la castilla, lo que tú quieras. Es una química miserable. Es una química de echar cuenta con los dedos. Es una química que la complejidad pilla por su ausencia. Decirme a mí que hemos tenido vida a partir de los ídices, no me voy a dar a partir de los ídices. No sé si es que es un problema que es un problema que es un problema. Me he dado por la introducción, pero esto puede. Me voy a decir que si es un problema, me voy a decir. Muchas gracias, Cristóbal, por tu charla. Me preguntara más desde el punto de vista experimental. Cuando pones una esclarección y tal, una vez que dices que con el grinding o con el factor psíquico-químico que le imponges a la solución, se ha movilado. En mi caso de los aminoácidos, se ha movilado y va a tener el ojo, ya es la final de la teoría. ¿Se hace el parámetro? ¿Depende del aminoácido o depende del proceso físico que le toca? Bien, en principio, tanto en los aminoácidos, como en el gato sódico, el gato sódico, sustancias inorganicas, el factor excesivo para que se vaya a una mano u otra es una abundancia. Si tú pones 51% L y 49% D, te sale todo L. Si inviertes los términos, te sale todo D. ¿Por qué partas de un pequeño exceso en antemédico? ¿Perdón? ¿Por qué partas de un pequeño exceso en antemédico? Exactamente. ¿Qué pasa cuando parto de 50-50? Que es ilusorio. Puede parecer lo uno o lo otro, pero es ilusorio. ¿Por qué partís 50-50? Con la última que tengo en mi laboratorio, que me prestan los chinos, 50 euros. No sé si es como te decía que, por ejemplo, es un químico orgánico. ¿Por qué está en China, está pasando? Habla mucho de esto. Quiero decir que hablar de simetría exomita a nivel molecular es muy importante. A nivel molecular siempre hay más una molécula que otra. Es imposible que haya 1.000 trillones y una molécula M y 1.000 trillones y una molécula T. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Con lo cual la respuesta es, quien está más, más. Y hay trabajos. Yo tengo uno de ellos que publicé. Ya lo recuerdo de la revista. No sé. Pero en el que tuve un recintado, en el que poniendo 50-50, siempre se me iba una mano. Ese es 500 experimentos. Se me iba una mano. Y el título de trabajo era, que en esta voz hay el control. Eso era... Es una cosa. Así que alguien tiene el trabajo, así que yo lo puedo dar. El caso es que hay anomalías que no entendemos muy bien. Por ejemplo, mi amigo Lardue, pone la vista de la visora sobre el pasto circular y pertenerá una mano que tenga una mano. Se van a la derecha a la cura, a tener otra luz, toda la visora circular, a tener una visora en la otra. Y cuando no pueden nada, se van a... Se van a... Se van a controlar las presiones con la molécula. Eso es bueno. Entonces, depende un poco más de lo exceso que tomas inicialmente, que no realmente es un tipo de molécula, o si es grande, o la presión a las temperaturas. Sí. Mira, es que me voy a hacer los breves de Reymorio, con agua y con aminoácidos, para ver lo que tú dices. No estoy poniendo 50% L, 50% B. Por eso, doy más con lo que puede ver yo. No hay. ¿Cuál es lo que tú usas, Cristales que tengo. Uso cristales, en que el cristal hay M y U, y ahí fue yo que sí que hay silencio, que una estructura que está bien formada mantiene MD, MD, LD, LD, a dos niveles que serían posibles mediante caso. Empleo, justamente, cristales recélicos, se llama el comportamiento recélico, para asegurarme que estoy metiendo MD en la misma proporción máxima posible, esperando encontrar el servicio. en la misma proporción, Gracias. Hola. Un poco la línea de lo que decidió. Entonces, es de esperar que, suponiendo que se consigue partir de una mezcla perfectamente 50-50, ¿se llega a la movilidad o no? Pues, partiendo de lo que he dicho de ella, 50-50, perfectamente existe. Desde un punto de vista teórico, incluso. Y ahí, me remito, pues, al trabajo del CIE, que es imposible, pero en el molecular, es imposible que un sistema tenga ahí un número molecular, una manera de otra. Hay una sustitución, pues, es imposible de controlar. Entonces, el factor que determinó que se firma la movilidad, ¿es? Exactamente, que no. Bueno, pues, ya lo ponemos 50-50, que va a salir L, y tú no sabes que te va a salir. Pero el sistema se lo sabe. A ver, ¿de qué me pongo? Depende de que haya más eléctrico. Sí, ¿de qué me pongo? Y también no ha pasado ni eso, porque yo no decía que el factor atesórico es que se me pongo. Pues, lo que se va a hacer el factor atesórico, primero hay que obtener las cosechas de mi local. Pero, genero una cosecha de que está este, y lo pongo aquí. Genero una cosecha de que está este, y lo pongo aquí. Y luego, hago mezclas. Mezclas, un gramo de L con un gramo de D. ¿Qué es lo que acaba? ¿El cerón? ¿Sabés lo que es el cerón? No. Bien, el cerón de cada parte. Pero, ¿sabés lo que pasaba? Que siempre había un cerón por un cerón. Quiero decir, que siempre que hacía cristales de una cosecha, se iba a hacer supósima a esa cosecha. Y cuando estaba, estudiaba la cosa, es que esa cosecha la había hecho tres días antes de la anterior. El riesgo de humedad que tenía no era exactamente el mismo. Había pequeñas pollaciones. Es decir, que había cosechas diferentes que iban siempre al mismo mismo. Hasta una de ellas. O sea, dos cosechas diferentes con la misma cantidad y con las mismas propiedades es importante. Es decir, que es lo único que está en el seguro y está sorprendiendo la noticia negra pero si usted recuerda en ese caso. Certamente. J3, dilucidar el efecto PVC. Si el máximo PVC es el máximo PVC es el máximo negro. El PVC también es lo de la base. El PVC es un clásico y también es su otro. Lo de la rotura ahora se me dio a nivel familiar molecular. Es muy difícil. Han lo que he intentado a todos. Mi opinión, esto es posible, pero que ese riesgo solamente se puede ver por el tiempo. Claro. Nosotros en el laboratorio manejamos dentro, concentraciones, temperaturas, fuerza iónica, presión, un montón de variables. pero hay una variable que es fundamental en lo que estamos hablando que no va a dejar. Que se llama tiempo. Lo que pasa en un millón de años no pasa entre semana, ni en tres meses, ni en tres años. Estamos no usando una variable que es lo variable que ha estado funcionando en nuestro planeta. El tiempo. Por eso, yo creo que hay cosas que por una parte es posible que hagamos experimentos que pasemos a generaciones por tener exposición con ellos. Y es una cosa que no podemos hacer nunca porque un factor no va a ser. A no ser que intentemos que no va a tener el tiempo. Es decir, no, cuidado, no, a una manera de tiempo para mí o el gestionario. El gestionario. Paso para mi. Hola. Estaba pensando en la última parte que es presentada la de la su muerte y estaba pensando en lo más aniversario clásico. La naturaleza cuando construye con biominerales lo realiza con materialidad como transferente si tú tienes esa referencia. Porque yo pensando por ejemplo si en algún momento llegamos a muerte biomarcadores orgánicos va a ser difícil encontrarlos. Si los vamos a encontrar los vamos a encontrar 50 a 50. Entonces, si estamos buscando unos minerales con un tipo de caridad frente a otra que pueden ser una representativa de una estructura orgánica. Por ejemplo, pues lo tienes que ver con yeso o carbonato que tienden a tener una caridad respecto a otra diferente. Porque al principio te has presentado lo del esfuerzo con que pueden presentar una estructura de cristal en la derecha o izquierda. Pero al final de este momento vamos a tener un 50 a 50. Pero que si tiende a atender su estructura orgánica si tiende a atender a uno o esto u otro. Sí, hay muchos problemas hechos. Por ejemplo, con el acuerzo. Uno con 3 iones clínicas pienso en 3 iones clínicas pienso en 3 iones clínicas o todo sobre ello. Otro con cristalizaciones pienso en 3 iones clínicas y otro. Se pone, por ejemplo, un cristal de acuerzo. Un cristal de acuerzo tiene caras tirales. O un cristal, otro pepa que recuerdo, de cositas. La cosita tiene caras cristales. Y entonces vemos que hicimos solución con un aminoócido en el que fue sembrado en el aspórtico. El aminoócido L que iba a la cara real correspondiente que era buena para ella y el D en la otra. Con lo cual teníamos que separáramos el aminoócido aspórtico del L que pintaba en una cara y el D en la otra. Pero al final, como resulta que hay tantas caras L como D se hacen casi cuenta, no había una auténtica que se presentó sin pasión, sino una distribución de las enalcómeras. No sé si esto es lo que tú querías decir. No, mi idea era que realmente como la naturaleza sí que tiende a utilizar un lodo que hace un lodo que el crecimiento cristalino va a quedar a ese lodo. No vas a querer por ejemplo que el cristal que va a crecer inorgánico va a quedar siempre L y no va a estar en el punto de ser. Eso sí, métodos iléctricos. Tú sí, pero no vas a comprender. Sí. Bien, pues. La última. Quiero decir que sí, un cristal tira para un lodo, pero es que un cristal no tira para un lodo. O ese cristal se tira para un lodo, pero el siguiente cristal también tira para el otro lodo. Por lo cual, como siempre hay 50-50 al final, unas familias y dos se enamorarán de un cristal, nosotros de otro cristal, pero al final tenemos todo lo mismo. que no hay un alcanza de la democracia que tenemos basado en los cristales presentes. Porque siempre hay 50-50 y por tanto no hay una desviación determinada. y perderá el oyente y de las horas, creo. Bueno, observamos esto y llevo bastante, pero daros el oro de las gracias a Cristo Gobierno. Gracias. 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 Gracias.